Bueno, es una modalidad que se viene presentando a nivel nacional y en nuestro caso pues en los 13 municipios del departamento de Magdalena Medio especialmente aquí en la ciudad de Barranca Bermeja y en el municipio de Puerto Boyacá hemos conocido modalidades donde le hacen exigencia a las personas a través de información íntima o de difusión de alguna información privada de las personas pueden ser comerciantes, pueden ser ganaderos, distintas actividades económicas las cuales se han visto afectadas ¿Qué recomendaciones le hacemos nosotros a los ciudadanos aquí de Barranca Bermeja y de todos los municipios del departamento a estar cambiando permanentemente las contraseñas de las redes sociales? Me refiero a Facebook, me refiero a Instagram, me refiero a Twitter y el WhatsApp ¿Qué le sugiero también a los ciudadanos? Poner las fotos en privado, ¿esto qué quiere decir? Que no todas las personas que estén dentro de sus contactos puedan ver las fotos de forma que si uno consulta a cualquier persona si no lo tiene agregada no puede ver sus fotografías eso es muy importante invitamos a todos los ciudadanos de Magdalena Medio a hacer una denuncia segura con total confidencialidad de la información ante el GAULA de la Policía que aquí tenemos todo el personal y la capacidad técnica e investigativa para resolver en lo más pronto su caso Gracias a todos los ciudadanos